El Museo del Condado de Los Ángeles inauguró la exposición Guillermo del Toro en Casa con los Monstruos. El recinto muestra un total de 500 objetos, entre los que destacan algunos personajes de sus películas, así como a Boris Karloff en el papel del monstruo de la película de Frankenstein de 1931. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.